Nos acercamos hasta la Secretaría del Honorable Consejo Deliberante de Monte, nos encontramos con el Secretario Horacio Bamba. ¿Qué desarrolla administrativamente un secretario dentro de la oficina? Por supuesto que somos tanto Jimena, que es la Secretaria Administrativa, como yo, que soy el Secretario Legislativo. Somos secretarios de todo el cuerpo. Entonces, más allá de que cuando ingresamos, ingresamos perteneciendo a un espacio político, lo que hay que dejar en claro es que nosotros somos secretarios de todo el cuerpo. Es decir, el tratamiento a todos los concejales es el mismo. Cuando vos te referís a la función que tenemos, es obviamente recepcionar todos los pedidos de proyectos de ordenanza, resolución, comunicación, pedido de informe, cualquier tipo de pedido que haga algún bloque, nosotros lo recepcionamos, se le da fecha de entrada, lo planteamos en la próxima reunión de labor parlamentaria, se le informa a todos los bloques por igual. Es más, ahora estamos tratando de modernizarnos un poquito, tenemos una compu nueva, un escáner que no había. Entonces la idea es que todo lo que se recepcione, se escanee y se envíe a instante a todos los concejales por igual. Todos tienen la información al mismo tiempo. Y eso les permite a los concejales tener más tiempo también de trabajar en cuanto a si hay que hacerle modificaciones o no a un proyecto. Cuando se llega a la reunión de labor parlamentaria del lunes, quizás ya nosotros se la pudimos haber entregado una semana antes para que ellos vayan trabajando y elaborándolo. Eso en cuanto a lo que es lo administrativo, el inicio de lo administrativo. Después, una vez que ya el consejo lo trata en comisión a un tema, ya son los concejales los que nos indican a nosotros cuáles son los temas que van a ser pasados ya a tratados en la sesión. A partir de ese momento, por supuesto, ahí ya nosotros armamos el orden del día con la información que nos dieron los concejales. Y se informa a todos los medios, se hacen todos los pasos legales con respecto a lo que es una sesión. Y finalizada la misma, obviamente, hay que transcribir un acta de todo lo que se dijo en la sesión, elaborar las ordenanzas que se hayan aprobado, presentar todo al Poder Ejecutivo para que se promulgue una ordenanza o no, o sea vetada, las resoluciones, los pedidos de informes. O sea, hay mucho trabajo administrativo, por eso somos secretarios administrativos del cuerpo. Vemos que no solamente a raíz de que usted inició en el cargo, sino hace años, que año tras año el Consejo Deliberante incorpora nuevas herramientas como para poder valerse y poder perfeccionar y profesionalizar la labor. ¿Cuáles son, por lo menos durante su mandato, las nuevas herramientas que han incorporado, las nuevas tecnologías de las que disponen? Mirá, en realidad no es tanto desde el mandato nuestro, lo que tiene mucho que ver es con un consenso que hay con todos los concejales. Cuando vos mirás el trabajo que hacen otro tipo de Consejo Deliberante, ves que han avanzado mucho más en cuanto a tecnología. Nosotros teníamos todos los micrófonos cableados, que dos por tres cuando vas caminando sin querer pateabas uno y se rompía la ficha. O sea, bueno, pudimos, por supuesto, te repito, consenso de todos los concejales, se invirtió y se pusieron micrófonos inalámbricos. Ahora se compró una computadora con mayor capacidad y un escáner que no teníamos, porque es algo que es muy importante. Si vos te tomás el trabajo e ingresás a cualquier Consejo Deliberante de cualquier partido de la provincia, en general la gran mayoría tienen digitalizada todas las ordenanzas de por lo menos los últimos 10, 15 años o 20. Nosotros, lamentablemente, no lo tenemos. Entonces, tanto vos como cualquier vecino se acerca, nos pide una copia de una ordenanza y tenemos que buscar en papel, en archivo, imagínate el tiempo que demora eso, cuando en realidad es una información que no debe estar oculta, entonces debe estar totalmente esa información pública, con lo cual la idea nuestra es empezar de a poquito, de una manera casera, digamos, a escanear las ordenanzas, tenerlas todas escaneadas, por lo menos desde el mandato nuestro para acá. Después, todo lo que tiene que ver con lo anterior, bueno, ya depende de un trabajo más serio, inclusive yo sé que el Ejecutivo en algún momento estuvo trabajando con la firma de un convenio o algo así, con una universidad para poder hacer ese trabajo. Es un trabajo muy costoso, que lleva mucho tiempo, pero ojalá que entre todos podamos sumar nuestro granito de arena y que se haga, porque cuando una envidia sana que me da es ingresar, buscás cualquier consejo deliberante y podés buscar la ordenanza que quieras, del año que quieras, la podés buscar por tema, la podés buscar por año, por número, y nosotros acá tenemos que buscar todo en un biblioteco en papel, que obviamente demora mucho tiempo, y bueno, hay que ir un poquito, digamos, de la mano de la tecnología. Y la idea nuestra es que en lo que podamos hacer, siempre teniendo en cuenta los presupuestos que manejamos también, que no son muy altos, en todo lo que podamos ir haciendo en innovación y mejorar, y que la gente pueda tener cada vecino de monte la información a su disposición y que sea pública, es lo que es nuestro mandato principal. Desde su posición, ¿cuál es su visión sobre el rendimiento, el desempeño y la efectividad del trabajo legislativo que se ha desarrollado durante este año, tanto en lo que compete a las sesiones, como también el trabajo por fuera de las mismas? Yo creo que en general, si te pones a analizar la gran mayoría de las ordenanzas y la gran mayoría de las resoluciones, fíjate que la gran mayoría han salido por consenso. Han sido muy poquitas las que se han tratado en el recinto y que han tenido fallo dividido, o que haya tenido que bajar el presidente a desempatar, creo que han sido, no creo que más de dos o tres, con lo cual me parece que se está trabajando en forma bastante consenso. Se trabaja en la presentación de un proyecto, se lo charla entre los presidentes de bloque, se charla en labor parlamentaria y por lo general, por lo general, cuando llega al recinto, bastante consensuado. Pero si vos analizás todas las ordenanzas, perdón, las sesiones de este año, creo que salvo en dos o tres, la mayoría han salido por unanimidad. Entonces creo que ahí, desde mi punto de vista, creo que se está trabajando y se está haciendo algo, creo también, que creo que muy pocas veces se había hecho, o casi nunca te diría, que es el Consejo Deliberante tiene un reglamento interno de funcionamiento. Antes de comenzar las sesiones ordinarias, en reuniones de presidentes de bloque con el presidente del Consejo, se acordó trabajar de una manera donde cada concejal tuviera la palabra una sola vez, y salvo la persona que, el concejal que presentó el proyecto o el presidente de bloque, pueda tener una segunda vez la palabra. Con lo cual eso ordenó mucho también la sesión. Por eso hay sesiones que por ahí son más cortas, porque si yo cada vez que te digo A, vos me decís B, y yo te contesto con C, y vos con D, y así nos hacíamos hasta la una de la mañana, y quizá no cambiaba la esencia de lo que cada uno estaba planteando como bloque político. Creo que a partir del momento que se acordó esto, y que está dentro del reglamento, no es nada nuevo ni que se inventó, la realidad es que fue mucho más ordenado. Y creo que de esa manera también colaboró a que haya más consenso, se trabaja bien en comisión, y después, bueno, en la sesión se llega bastante ordenado. ¿Cree que con los proyectos que se han presentado durante el año, o el corriente año, se está abordando los temas que son necesarios y que realmente hacen a temas imperiosos en monte, o tal vez piensa que haya algo que todavía falta por abordar? Esto que te voy a decir por ahí, me gustaría que se separe, que sea más, digamos, a título personal. Yo te voy a hablar a título personal. Yo creo que se han tratado muchas resoluciones y no tantas ordenanzas. ¿A qué me refiero con esto? Esto es una crítica constructiva desde una persona que, más allá de hoy estar circunstancialmente acá, soy un vecino de monte. ¿Qué pasa? Una resolución, lo único que está haciendo es diciéndole al Ejecutivo, mirá, fijate que acá hay un problema, deberías resolverlo. En cambio, las ordenanzas, sí realmente nos pueden cambiar la vida a todos los montenses, para bien o para mal, ¿no? Pero digo, y yo creo que últimamente ha habido mucha presentación de resoluciones y muy pocas de ordenanzas, que realmente nos ordenen la vida, que nos mejoren la vida. Entonces, creo que en ese sentido sí tenemos una falencia, y yo me incluyo en esta parte, sí, ya no lo hablo a título personal, lo hablo como siendo perteneciente a un espacio político, tenemos que trabajar más en ese sentido, en algunas ordenanzas. Las resoluciones, es como que yo, viste, te diga, este micrófono está redondo, me gustaría cuadrado, pero no modifica nada. En cambio, las ordenanzas, sí, modifican. Entonces, me parece que deberíamos mejorar un poquito en la cantidad y la calidad de las ordenanzas que presentamos al Consejo. Muchas gracias por este tiempo. No sé si hay algo más que quiera agregar. No, nada. De mi parte, bueno, sepan que la Secretaría está abierta al pueblo, a todos los habitantes de Monte. Estamos trabajando, ya te digo, para que podamos, la información esté digitalizada, así es mucho más ágil. Y después también agradecerle a todos los concejales, porque yo, más allá de pertenecer a un espacio político, tengo conocidos y amigos en cada uno de los bloques y podemos trabajar en forma, como corresponde, civilizada, en una democracia que ya lleva casi 40 años y no podemos dañarla. ¡Gracias! ¡Gracias!